Esta tarde, amados hermanos, aquí en nuestra iglesia, amados hermanos, la iglesia Avivamiento y Unción del Espíritu Santo, aquí en Prado de Villahermosa, así es que hermanos, en esta oportunidad, también dijeron ahí unos hermanos, nosotros patrocinamos al grupo, nosotros vamos a traer el grupo, y hermanos, hoy aquí están con nosotros, en esta tarde, la banda internacional Apocalipsis, ¿cuánto le dan palmas a Dios? El tiempo es para ellos, en esta tarde, amados hermanos, gloria sea el nombre poderoso de Jehová. Dios los bendiga iglesia, Dios los bendiga iglesia, ¿cuántos están en victoria en esta tarde? Amén, yo creo que no me escuchó, ¿cuántos están en victoria en esta tarde? Amén, a ver los bendecidos, dígan amén, los bendecidos, dígan amén, denle un fuerte aplauso de gratitud al Señor. Sabe a la casa de Dios, usted no viene a ser un espectador, a la casa de Dios nos unimos para venir a levantar alabanza, gratitud, adoración delante de la presencia de Dios. Dios, yo quiero invitarlo, que se ponga de pie iglesia, póngase de pie, si puede, puede saludar a la persona que tiene la par, dígale Dios te bendiga, que alegre es que estés en la casa de Dios, dígale, que bueno es que estés en la casa de Dios. Es bonito unirnos para alabar al Señor, ¿qué le parece si juntos cantamos? Es bonito unirnos para alabar alabanza, gratitud, adoración delante de la presencia de Dios. ¿Dónde está la iglesia que levanta su voz en esta tarde y en un momento? Y ya no soy, esclavo del tiempo. Yo soy, alguien que pueda levantar su mano, levanta su mano, esclavo del tiempo. Yo soy, alguien que pueda levantar su voz en esta tarde y en un momento. Yo soy, alguien que pueda levantar su mano, esclavo del tiempo. Yo soy, alguien que pueda levantar su mano, esclavo del tiempo. Yo soy, alguien que pueda levantar su voz en esta tarde y en un momento. Yo soy, alguien que pueda levantar su voz en esta tarde y en un momento. Yo soy, alguien que pueda levantar su voz en esta tarde y en un momento. En la adversidad Quiero luchar A ver cuánto dicen en esta tarde Y ya no soy Esclavo del tiempo Alguien se declara en victoria en esta tarde Y yo soy hijo A ver, alguien trajo su mano Levante su mano, iglesia, diga Y ya no soy Qué bonito, levanta su mano y declara Yo soy hijo Alguien puede decirlo un poquito más fuerte Ya no soy Esclavo del tiempo Yo soy Hijo Lo declaramos en victoria en que amado Vamos a retener Lucha su marisa con cosas Escobido en ti Escobido en ti Es amor Amor Y de nuevo nací, de nuevo nací, recibido en ti Y es tu sangre, tu sangre, en vivo y yo Y ya no sé, esclavo del temor Yo soy hijo de Dios, ya no sé, esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Somos hijos de ese Dios poderoso El Rey de Reyes, el que gobierna todo Usted no es cualquier cosa hermano, usted es Hijo de Dios lavado por la sangre de nuestro Cristo Ya no sé, esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Y ya no sé, esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Venimos a su casa hermano para vivir, exaltar su nombre No se acostumbra a iglesia muchas veces Venimos a la casa de Dios a aceptarnos un momento No, 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 no A la casa de Dios venimos a recibir algo especial que parte de Dios Decía el salmista David Porque mejor es un día en sus actos Que en mil fuera de ellos Sabe, un momento en la presencia de Dios pueden suceder cosas sobrenaturales Cuando tú empiezas a creer, cuando tú empiezas a activar esa fe La iglesia de Dios no es cualquier lugar Sabe, la iglesia de Dios es el mejor hospital hermano Que es lo que usted trae en su corazón en esta tarde Traes necesidad Quizás entraste por esa puerta esperando un milagro Quizás entraste en esta puerta sin fuerzas Quizás entraste a esa puerta pidiendo una petición de parte de Dios ¿Qué le parece si empezamos a activar nuestra fe para que Dios empiece a obrar? Porque un momento en la presencia de Dios Cosas sobrenaturales suceden ¿Alguien cree eso hermano? Que en la presencia de Dios cosas sobrenaturales suceden Yo no sé si usted lo cree Pero yo he creído que en la presencia de Dios Cosas poderosas suceden ¿Qué le parece si levanta momentos en manos iglesia? Levanta momentos en manos ¿Qué le parece si empieza a declarar libertad sobre su casa? Victoria sobre su familia Victoria sobre su matrimonio Sobre sus hijos Sobre ese negocio Sobre ese trabajo Declaramos victoria en esta preciosa tarde Declaramos libertad en tu vida Quizás tú venías en esta casa sin fuerza De parte de Dios De parte de Dios Provienen nuestras nuevas fuerzas Dice su palabra Cosas sobrenaturales Eso se ven en el llamado ¿Qué le parece si levanta su voz Y declaramos eso? Y ya no soy Esclavo del Señor Dios soy Hijo Se escucha tu alabanza Levanta tu voz Y ya no soy Un poquito más fuerte Un poquito más fuerte Yo soy Hijo Su palabra nos dice Clama a mí Y yo te responderé Tú no vienes Tú no vienes a cantarle Apocalipsis Tú no vienes a cantarle Para que te escuche el hermano Sabes Cuando yo leo esa palabra Clama a mí Y yo te responderé Es porque cuando yo vengo A la casa de Dios Mi papá me escucha Cuando tú vienes A la casa de Dios Dice que Él pone sus oídos Para escuchar tu clamor Tu alabanza Tu adoración Una vez diga esto Y ya no soy Un poquito más fuerte Levanta tu voz Yo soy Hijo Y ya no soy Esclavo del temor Y yo soy Si puedes gritarlo Si puedes decirlo En esta tarde Y ya no soy Esclavo del temor Y yo soy Alguien se declara Hijo del Rey De la vida Y ya no soy Esclavo del temor Y yo soy Hijo Yo solo sé Yo solo sé Que yo soy Su Hijo Y Él es mi Padre Y mi Padre me ama Levanta tu voz A tu papá Y me escuchará Yo solo sé Que yo soy Que yo soy Su Hijo Y Él es mi Padre Y Él es que me ama Y me abraza En tus brazos De amor Y yo solo sé Que yo soy Su Hijo Y Él es mi Padre Y Él es mi Padre Y me ama Me ama Y yo solo sé Que yo soy Que yo soy Su Hijo Y Él es mi Padre Y me ama Una última vez Alguien lo dice hoy Y yo solo sé Que yo soy Su Hijo Y Él es mi Padre Y mi Padre Me ama Empieza a recibir Lo que papá Tiene para ti En esta tarde Rey glorioso Majestuoso Eres mío Tú eres digno De adorar En ese aplauso Es un digno De la alabanza Un digno De la adoración Solo tú eres digno Solo tú eres Santo Rey Como no voy a alabarte Mi Dios Si has derramado Tu gracia Tu misericordia Sobre mi vida De gratitud De mi corazón De mi corazón Papá Tu eres digno Tu eres digno Tu eres digno Tu eres digno De adorar Señor Tú eres digno, tú eres digno de adoración Alegría de esta tarde, Rey Lurión Tú eres digno, tú eres digno de adoración Rey Lurión Tú eres digno de adoración Alguien necesita de la presencia de los días Necesitamos de ti todos los días Dependemos de ti, papá Anhelamos ciencia de tu presencia Tú eres santo, tú eres santo 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 Tú eres santo Tú eres santo Tú eres santo En toda la pasión Conocemos tu gran goza Y conocemos tu poderío Solo tú eres niño Y nunca más sabido De todas las sueñas que creen Amén Ese aplauso que se oiga bonito Puede tomar su lugarcito, amén Hoy estamos viviendo los últimos tiempos Hoy es el tiempo de venirnos Y presentarnos ante Dios Y poder decirle que hemos fallado